Buenas, soy Raiders, que tenemos confianza en Fantasy X Y hoy vamos a completar el arma de los 7 astros De Yuna Nirvana Mientras voy para allá, os digo como se consigue Nirvana se consigue en la llenura de la calma En el entrenamiento Capturando A cada ejemplar de cada monstruo De la llenura de la calma Y ahí os sale un cofre Esperate que ya no me acuerdo Y vamos a salir de aquí Lago Macalanias, ¿no? Sí Vale, pues capturando Un ejemplar de cada tipo de monstruo En la llenura de la calma Os dará un cofre que tendréis que abrirlo con el Espejo de los 7 astros, que lo tendréis en la descripción Como se consigue Y os dará en el cofre Nirvana, en el cofre estará Nirvana Después necesitaremos el símbolo de la luna Que se consigue en un cofre en la isla de Debeside También lo tendréis en la descripción Es muy fácil de conseguir el cofre ese Y después necesitaremos El emblema de la luna A ver si no lucho Oh, de lujo Después necesitaremos el emblema de la luna Que lo conseguimos en la parte anterior Derrotando a Belgemine Todos los eones Necesitamos todos los eones Para poder luchar contra Todos sus eones Y enviarla al etéreo Conseguiríamos el emblema de la luna Y ahora Vamos a completarla Y vamos a ver qué habilidades tiene Va a ser un cortillo este episodio Pero más que nada Para que sepáis cómo se hace Y tal Voy a hacer estos episodios cortillos Para cada arma Y en la descripción Pues tendréis los lugares Donde se consigue Y Mejor, ¿no? A ver Debes presentar un arma de los siete astros La de una ¿Tiene ese símbolo de la luna? Sí Y ahora vemos Qué habilidades tiene Y Cuando la tengamos completada El arma aumenta de su poder Cuando la tengamos completada Oh, no sé Necesito estar completada A ver Esto ahora no lo sé Decídmelo por los comentarios No sé No sé si se necesita estar completada Para El enverde de la luna Venga Para que La expansión de daño de Valefor Surte efecto O alunos Solo hay que conseguirla ya No sé exactamente Pero Por si acaso La completamos Pues bueno Esta arma Como ya he dicho Hace la expansión de daño de Valefor Podemos quitar más de 9999 De vida Si es que puede, claro No Taza Hoy hemos presentado esta A ver Equipo de Yuna Vamos a equipársela Aquí está Expansión de daño Turbo triple PH por 2 Y consumo de PM Igual a 1 Eso de consumo de PM Igual a 1 Es Muy interesante Se la ponemos Se la ponemos Bueno Pues eso es todo Del vídeo En la descripción tendréis Como conseguir el espejo De los siete astros El símbolo de la luna Por si acaso No sabéis donde está el cofre O el emblema de la luna Que lo conseguimos En la parte anterior Aparte también El cofre de Nirvana También lo pondré en la descripción Para Conseguir el arma Porque necesitamos el arma Bueno pues ahora mismo Supuestamente tengo La expansión de daño De Valefort Aunque aquí no dice nada Estaría bien ¿no? Que te dijera Expansión de daño En habilidades o algo Yo que sé Pero aquí no dice nada Así que bueno Dale like si os ha gustado Comentad lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego